Amigas y amigas, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis dos y todas. Feliz de la vida. Yo feliz de estar un día más con vosotras. Hoy vamos a hacer un maquillaje efecto lifting. O sea, sí, nos vamos a hacer un lifting con maquillaje. Ante todo, quiero pedir disculpas por la voz que tengo, pero es que llevo una semana de resfriado y no se me quita. Así que, omitamos mi voz y sigamos con nuestro video. Me voy a acercar para que me veáis bien cerquita y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar nuestro corrector. Primero hemos aplicado la base. Yo ya he puesto mi base como cualquier maquillaje normal. Y me he hecho las cejas. Ahora vamos a pasar al corrector. Lo voy a aplicar solo de un lado para que veáis la diferencia entre uno y otro. Primero vamos a tapar lo que sería las ojeras, simplemente. Vamos a buscar nuestro hueso que está aquí. Pues justo debajo, lo que vendría siendo aquí, vamos a aplicar nuestro contorno. Justo debajo. También le vamos a dar profundidad desde la mitad de la ceja hasta arriba. Este trocito de aquí. La ceja aquí y todo lo que vendría a ser el borde de nuestro pelo. Esto lo que hace es que nos da profundidad. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a levantar lo que nos interesa. ¿Y dónde vamos a levantar? Pues aquí. Claridad aquí en línea recta. Y aquí también. Y esto ya es muy a preferencia, pero a mí también me gusta dar un poquito en la nariz. Para que se quede la nariz un poquito más estrechita. Ya no nos puede faltar. Nuestro colorete. Y además, si tenéis la carita muy redondita y queréis afinarla, podéis poner un poquito más de contorno aquí. Con esto va a disimular nuestra papada. Esta la voy a alargar un poquito más hacia la boca. Y esta la voy a estirar un poquito más. Y aquí voy a dar también un poquito más de luz. Y así nos quedaría. Oscuridad, claridad, oscuridad, claridad, oscuridad. Y entre medio nuestro colorete. Ahora pasamos a difuminarlo todo. Lo puedes hacer como yo lo he hecho ahora mismo, que ahora lo voy a difuminar todo junto. O paso a paso, que es mucho más cómodo y seguro que queda mejor. Pero para que veáis cómo queda, vamos a hacerlo todo junto. Venga, a difuminar. De esta parte damos dimensión a nuestro rostro y un efecto más lifting. Este queda súper aplanado, muy, muy plano. Y este tiene dimensión y, como os digo, el efecto lifting. Y todavía se podría hacer un poquito más. Podríamos todavía definir la nariz, que no lo he hecho. ¿Qué os parece? ¿Se nota la diferencia? Ahora todo esto tendríamos que pasar a sellarlo y dar por finalizar nuestro maquiaje. Dejadme en comentarios si lo notáis, si no lo notáis. Yo desde aquí lo noto un montón. A ver qué capta la cámara. Y así podemos dar por concluido nuestro maquillaje. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado tanto que os mando un besazo enorme.